Todos por un nuevo país. Tenemos un proyecto productivo con la Fundación Alpina de Cría de Chivos en La Alta también. Tenemos unos proyectos que hemos generado en los diferentes internados, sobre todo en Siapana, donde ya tienen una huerta productiva donde los niños pueden producir su alimentación. Y en general hemos venido trabajando con las comunidades en los pozos, que es la mayor necesidad que tiene La Alta Guajira, como ustedes lo saben. Nosotros para el presupuesto de este año ya tenemos la construcción de varios, así el Ministerio de Agricultura igualmente tiene. En el tema de agua hay más entidades que lo están trabajando. Nosotros estamos haciendo un aporte con unos. Y seguiremos trabajando aquí en Paraguachón para seguir mejorando el tema de vivienda y el tema de agua. En esta semana estuvo el Ministro de Defensa acá en La Guajira, en La Alta Guajira, apoyando a las fuerzas militares. ¿Cómo ha sido el apoyo del Ejército, sobre todo en estos proyectos de agua, de pozos para La Guajira? Pues mire, el Ejército viene trabajando en infraestructura en muchas áreas. Desconozco específicamente lo que ha hecho aquí en La Guajira, no le puedo responder. Yo creo que me responden más ustedes que yo, pero sé de la cantidad de infraestructura que está construyendo el Ejército en todo el país. Canciller, hay una cosa importante. Ya van varios intentos que se están haciendo de la modificación de la Ley de Fronteras. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué piensa la Cancillería sobre esto? Mire, nosotros trabajamos mucho con los parlamentarios que propusieron la Ley de Fronteras, con los que han sido los... Y ahora pues tiene el Ministro del Interior que le trabajó a la Ley de Fronteras, fue uno de los ponentes. Esperamos que ahora en la próxima legislatura seguir trabajando. Yo he sido con ellos... Hemos trabajado de la mano. Soy una convencida de que hay que modificarla y hay que mejorar para poder mejorar las condiciones de vida de la frontera. Gracias muchachos. Ya, Ministro. En los últimos días se está dando mucho migración de venezolanos. En los últimos días se está dando mucho el ingreso determinado de venezolanos para esta parte de Colombia. ¿Qué se va a hacer para controlar esto que viene afectando grandemente a la población en Guajira, sobre todo la parte fronteriza? Bueno, en eso vine trabajando Migración Coloma para ver en qué condiciones están llegando. Bueno, Venezuela es un país que ha sido generoso con los colombianos durante décadas. Entonces pues también hay que trabajar para ver cómo puede ayudar a esa población venezolana. ¡Mira para su llena! Bueno, buenos días a todos. Creo que por fin llegó el día. Llevamos... Llevamos... Bueno, es que no quiero tapar aquí al Ministro. Un saludo muy especial además a todos los de la Mesa, al Banco Agrario, al Fondo de Adaptación, a la Coltabajo, a la gente de Cancelería, al Mora, a Juan y Guzmán, que se han dedicado a estar por aquí, a la persona que está representando, al alcalde del Ministerio de Agricultura, al representante del gobierno. ¡Miren, miren, vinimos aquí en septiembre del 2010, la primera vez, con el equipo de Plan Fronteras! Y todo empezó con un tema mucho más de... Yo le decía a la gente de Fronteras, a Jorge, tenemos que mejorar estas casas porque la entrada de Colombia no puede ser así. Empezando porque tenemos que ver cómo le ayudamos a que tengan la mejor calidad de vida, pero también a que en el momento en que se entra a Colombia sean orgullosos y sea un lugar lindo. Y ahí empezamos, septiembre del 2010. Después vino, desafortunadamente, la ola invernal. Desafortunadamente, fíjense que todo tiene su lado bueno porque el Fondo de Adaptación nos pudo ayudar en este inmenso esfuerzo de estas 94 casas. Al principio, la Filin Morris coltaba con los ayudos del primer momento, el Banco Agrario. Pasamos por muchos convenios. Mire, esto era como si tuviéramos como un sino de que no íbamos a poder terminar. Todos los meses pasaba algo, yo le preguntaba a Jorge, a Luis Mora, que Luis Mora venía, pero ¿qué pasa ahora? No, que pasó el tema de suelos, que ahora pasó un tema del predio, que no logramos que tengamos ya listo el predio. Bueno, pero hoy no es sino, la verdad, felicidad. El agua que van a tener 24 horas, el hecho de haber hecho ese pozo bendito, es algo que es un regalo adicional a las casas. Todas las familias que fueron damnificadas de la ola invernal tuvieron este acceso. Ahora esperamos seguir trabajando y poder hacer más casas en lo que tenemos del orden. Creo que podemos seguir haciendo este esfuerzo con distintos socios. Y hoy les quiero decir que el Ministro de Agricultura les manda a decir que va a aportar a este proyecto... ¿Dónde está el representante del Ministro de Agricultura? No me quiero equivocar, usted me dice y después sí, se me fue la mano... Cien chivos como proyecto productivo a las familias que van a vivir acá. Así que con follaje, con agua para el riego, con la infraestructura de corrales, así que se van a dedicar a la cría del chivo por cuenta del Ministerio de Agricultura. ¡Bravo! ¡Bravo! Y aquí donde estamos exactamente, la Cancillería, el plan de interacción a la prosperidad, les va a hacer la placa polideportiva. ¡Bravo! Así que esperamos que disfruten, que lo cuiden, lo importante es que lo cuiden, que cada día esté más lindo, esperamos en un tiempo venir y que realmente esto sea lo más lindo que hay en Paraguachón. Esperamos seguir ayudando a las familias, sabemos que el tema del agua acá en Paraguachón es muy complejo, estamos mirando soluciones con el Banco Agrario, con el Ministerio de Agricultura, y esperamos poder trabajar con el alcalde y que toda la comunidad de Paraguachón pueda tener resuelta la solución de agua, pero no solamente ustedes que tienen el privilegio ahora de estar acá. Así que solamente decirles que desde la Cancillería hemos trabajado de todo corazón por la coagina, por la alta, ahora estamos en esta solución de vivienda, que pues no es normal que la Cancillería entre en este tipo de proyectos, pero lo que sí queremos es que la gente que vive en la frontera viva mejor y tenga una mejor calidad de vida, y en eso seguiremos trabajando. Ustedes tienen aquí en Luis Mora un gran aliado, saben, que vivió 15 años arriba en Nazaret y siente a la Guajira como propia. Así que seguiremos trabajando y de verdad muchas felicitaciones a todos. Aplausos Señor Talén Señora Ministra ¿Habrá una canción nueva? Hicieron canción y todo. Tenemos la canción para todos. Exévere. Mire, aquí viene el representante. Sí. ¿Eso cuántos metros son? Cuarenta y cuatro y cinco. Y en total ya había siete metros. No. No. Cuatro horas. Eso es potable. Sí. ¿Cómo está? ¿Vienes usted, qué tal? Muy feliz. Sí, pero está bien. Allí, que voy a cantar. ¿De hagas el lado del coro de abajo? Sí, toda. Me encantan los aretes. ¿Dónde te muestro? Uy. Sí, son más grandes que ella. Aunque México es cacho muy bien. No, no, no. 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 No, no, no.